Yo quiero saber qué chingados, aparte de las caguamos que traías en esa botella donde la niña la dejaste llorando, ¿qué más traes ahí? Aquí tengo a Gil Rodríguez, aquí adentro. No manches. Gil Rodríguez. A ver, sácamelo. Aquí se cambia y luego se sale. Sácamelo de ahí. ¡Aja! Gil Rodríguez dijo, señor. Yo traigo cinta canela, por si de repente se ofrece. ¿Y eso para qué se puede ofrecer? Ah, porque de repente se ofrece, usted no sabe, ¿verdad? ¿Cómo para qué? Para secuestrar a alguien. ¿Traigo el kit? ¿Qué chingados es eso, mocos? El kit, ¿qué hace feliz a tu nariz? 120 cuesta. ¿Pero qué es? A ver. Ah, me como que qué es, ma. No sé, explícame yo. Al loco se nunca fue acá, loco. Al chile, háblese al chile. Nunca fui loco, nunca fui loco yo. Es que ya en Torreo no existe ese correo, ¿verdad? ¿Tocó Torreo? Sí, pero yo soy gente que no es muy retirado de los vicios. A ver, le faltó barrio, va. Por eso es el de la laptop, está igual que usted, al chile, va. Sí, sí, la verdad, sí. Ahí está, 120, ¿quién va a querer ir a? Pero qué, a ver. Trae un bote de cerveza, así todo dado a la chingada. ¿Para qué sirve? Para la rirri, va. ¿Para qué? Para la rirri. La rirri. Para la Fierrito Fernández, va. Al baño María. ¿Qué le metes ahí? Ay, ¿qué anda? ¿Qué le metes? Nada, hombre. ¿Qué le saco? Oye, ¿y el que sigue es protección? Protección. Es un condón. Sí, va, porque ya tengo un chingo de huercos, don. No me digas. Al chile. ¿Y los mantienes? En Torreo tengo dos. ¿Y los mantienes? Nada, pues no sé, no sé. Es igual que el vato que vino ahorita que casi te parió y tampoco te mantiene. No, hombre, si se parece a mi carnal, a mí no. Bastante. Y luego, ¿qué más? A ver, este es un condón. Este es un condón para prevenir, porque tengo dos mordos. ¿Sí sabes para qué se usan los condones, verdad, Nelly? Este sí, este sí entiendo, sí, sí, cómo no. O si quieres probar, para que te des cuenta, va. No, 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 no. ¿Por qué te puede dar una demostración ahorita? No, 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 yo estoy bien. O sea. ¿Para que veas que realmente jala? ¿Verdad? Ah, y aquí al aire, así se puede. No, no, ahorita quieres vos. Sí, así se puede, vóntame subir, ahí sí sube el rey. ¡Ah, chino! No, pues dígame ese engreño. No, sí, chingamos, sí. ¡Quieta! ¿Dónde se desgreñó la cotorra? ¡Quieta! Y luego, este es un condón. Pero tengo un río, porque tengo un chingo, bueno, donde quiera tengo morridos. Y tengo unos ahí en la sábana también. ¿En la sábana de la casa? Sí, sí, sí. De repente se escucha cuando me acuesto, dice, papá, papá. Pero esos vatos son bien pegajosos, güey. Ya tienes 18 años, ya está grande, güey. No me digas, hay que lavar la sábana de vez en cuando, huevón. ¡Dame pa' qué, así mero! ¿Y el qué sigue? El Pokémon, ¿verdad? El Pokémon. Es un Pokémon. Sí, ¿verdad? Estabas Pierrito Fernando, ¿verdad? Otra vez, porque como yo no lleno, pues soy potente, ¿verdad? Machine Marine. El estopón, ¿verdad? Por si no hay curvo de bocas, con este se hace, ¿verdad? ¡Ah! Chingona, si no te da COVID ni nada. A mí no me dio, a mí no me dio. Ni cuál variante Delta, ni qué su chingada madre, nada. Y el tarquetón, ¿verdad? Para, para. ¡Ah, ese sí sabe! ¡Ah! Entonces, ustedes son los chidos, va. Los hombres, chingada madre. Es de los que consumen de la chida. O sea, yo digo, para pagar las cuentas, así que... Al chile. Póngale ahí la cuenta. Un celular también, Mayra, un iPhone. Ya bien defendido. Está bloqueado, está bloqueado, va. Está bloqueado. Está bloqueado. Está bloqueado y... Oye, cuando te robes un celular, pregúntales la pinche clave, güey. Ya chequeé ahí y traí esa dirección en tiempo real. Por eso lo pagué, porque si no me tuercen. ¿Quieren que caigan aquí o qué? Que vengan los cabrones, que vengan aquí. ¡Ah, cállense los ojos! A veces valen mil bolas, ahorita lo venden caliente, va. ¿Mil bolas? Valen como diez mil, güey. ¡Ah, me caen mil bolas se hace! Son cinco rirris. ¡Cinco de la chida! ¿Cinco qué? Cinco rirris. Cinco rirris. Rirris. Rirris de la chida, de la chida. Es que no sé qué es rirri. ¿Tú sabes qué es rirri? ¡Más o menos! Más o menos, más o menos. Ah, no, ahora no sabe. Ahora voy a estar aquí. No, espérate. Es que una vez yo traía el oído tapado. Y eso sí es real, es real. Traía el oído tapado y ocupaba esa cosa. ¡Ajá! No me digas. Oye, que se me destapa. ¡Ah, chinga! Y que se me destapa. Y empecé a oír y así, bien padre. No, para haber sabido con qué la compro. ¡Ay, chinga! No, pero era meramente saludable. Oh, está bien, está bien. Era por mi salud. Te hacen flacar machín. De hecho, elige el valero. ¿Qué estás haciendo a dieta? ¿Te hace una rirri para que enflacase o qué? Pues presta para la orquesta, porque yo también estoy marrano. Ya está, ahorita empezamos a consumir todos aquí en Greño. Ándale, sí, yo también traigo sin rirri. ¡Nos vemos! ¡Se acabó el programa! No, ¿por qué, güey? ¡No se vemos la rirri!